¡Gloria! 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 Vengan a Belén a ver, anuncian los ángeles, ha nacido el nuevo rey. Vengan adorémosle. ¡Gloria! En lo alto, gloria. ¡Gloria! En lo alto, gloria. ¡Gloria! En lo alto, gloria. ¡Gloria! ¡Gloria! En lo alto, gloria. ¡Gloria! 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 En lo alto, gloria. Gloria, en lo alto gloria En lo alto gloria, en lo alto gloria A Dios el Salvador, démosle gloria Al niño que nació, cantemos gloria A Dios el Salvador, démosle gloria Al niño que nació, cantemos gloria Gloria, yo quiero tener un millón de niños En lo alto gloria, que en esta Navidad puedan cantar conmigo Y es que el tenido son los niños Su regalo llegará porque el Señor los bendecirá En lo alto gloria, viva los niños En la Navidad En lo alto gloria, viva los niños 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 En lo alto gloria, viva los niños